El Colegio San José, próximo a cumplir 80 años de vida, con la identidad que lo distingue en la formación integral de los niños, en su aspecto pedagógico y con valores humanos y cristianos, ofrece, desde su nivel inicial, con sala de 3, 4 y 5 años, trabajo en equipo con personal especializado, acercamiento a las prácticas tecnológicas en su nuevo laboratorio informático, catequesis en encuentros semanales con metodología apropiada para cada edad, comunicación permanente a las familias a través de actividades compartidas, reuniones, entrevistas, clases abiertas. El Colegio San José garantiza la continuidad en la formación del alumno, con actividades de articulación con primer ciclo de escuela primaria. Colegio San José tiene abierta su inscripción en todos los niveles hasta el 28 de diciembre, para retomar sus actividades el 1 de febrero de 2011.